Nuevamente es un placer poder saludarles a través de este canal de YouTube y nuevamente el deseo es de que cada vez que traigamos un mensaje pueda ser de esperanza para cada uno de ustedes y en este momento quiero que me acompañen a abrir la palabra de Dios en el Salmo 20, Salmo 20, versículos del 6 al 8, Salmo 20, 6 al 8 y reza de esta manera, ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su fiesta, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, ellos la que han y caben, caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Un detalle aquí, la información es que el Salmo 20 y el Salmo 21 van juntos, Salmo 20 es una petición del Rey para salir a la guerra y el Salmo 21 es dando gracias al Señor Jehová porque dio la victoria. Entonces por eso es que ambos Salmos van juntos, uno es de petición y otro es de agradecimiento por otorgar victorias. Entonces podemos ver aquí este Salmo y este párrafo que hemos leído en este momento, estos, son tres versículos, 6, 7 y 8, pero nuevamente es un mensaje inspirador, es un mensaje que nos trae consuelo, nos trae esperanza y vamos a entrar en más detalles. Lo que sí les quiero decir de que aquí el Rey David, pues esta era una de sus batallas que tuvo y por eso es que él se encomendó a Dios como él hacía de costumbre y como de costumbre le agradecía a nuestro Dios por las victorias. Pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos nosotros en una guerra? ¿Estamos nosotros en un conflicto? Pues claro que sí. Recordemos que el conflicto que estamos viviendo es el conflicto entre el bien y el mal y la guerra es entre Jesucristo y Satanás. ¿Cuál es lo que está en juego aquí? No el corazón del ser humano, la mente del ser humano. Y con la tendencia que nosotros tenemos a hacerlo malo, ahí es donde se crea ese conflicto porque el Espíritu quiere hacerlo bueno y quiere andar en los caminos de nuestro Dios y quiere hacer su voluntad. Pero la carne como estamos tan acostumbrados a pecar y ahí es donde viene ese gran conflicto. Pero así como David entraba en estos conflictos y peleaba batallas, también tenemos en Segunda de Crónicas 32, y esto lo dejo de tarea para ustedes, Segunda de Crónicas 32. Ahí pueden ver el relato del rey Ezequías cuando estuvo peleando contra el rey Senaquerib, uno de los reyes más sanguinarios, pero en el relato también se ve como Dios estaba con su pueblo, estaba con su ungido. En Josué capítulo 6 podemos encontrar la batalla de Jericó. Muy interesante esta batalla. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios solo tuvo que obedecer lo que Dios le dijo y era caminar alrededor de la ciudad. Y el séptimo día le dieron vueltas, comenzaron a sonar la trompeta y a gritar y con esas voces que no tienen nada de poder porque son voces humanas. Con los gritos también y el ruido de la trompeta, los muros, las murallas de esa ciudad de Jericó se desplomaron. Y Edeón, podemos encontrar a Edeón en el libro de jueces, capítulo 7, también que con música, con ruido, Edeón no tuvo que hacer otra cosa. Se mataron los enemigos de Dios entre ellos mismos. Entonces podemos ver que así como Jehová estaba con el rey David en cada batalla que él tenía contra el enemigo, podemos ver también, y eso nos llena de esperanza, nosotros que no estamos solos, sino que nuestro Dios está en control de cada conflicto en el cual nosotros podemos estar pasando. Podemos ver aquí entonces, en Jericó, las murallas cayeron solo por los gritos del pueblo y el ruido de la trompeta. Lo mismo con Edeón, no tuvieron que hacer nada, nada más obedecer. Ahora la pregunta es, ¿qué batallas estás peleando tú? ¿Qué problemas estás atravesando tú en este momento? El rey David, como dice aquí la palabra de Dios, él fue ungido. Y ungido literalmente quiere decir cuando, tal vez el alma de casa como está cocinando pone aceite o mantequilla alrededor del sartén. Pero cuando se trata de lo espiritual, tiene mucho más, el significado es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque el ungimiento es ser investido. Un ungimiento quiere decir conceder. ¿Con qué se nos enviste? ¿Qué es lo que se nos concede a nosotros? El poder de su Santo Espíritu. Porque eso es en un ungimiento. El aceite lo que significa es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera que el rey David fue ungido por el profeta cuando llegó a buscarlo, recuerda en la familia que pasaron todos los hermanos y Jehová dijo, ninguno de estos es, y el más chiquito era David y el profeta Samuel lo ungió y usó aceite para ungirlo. De la misma manera también nosotros somos ungidos. Preguntas. ¿Cómo? Preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo somos ungidos? ¿Y cuándo somos ungidos nosotros? Bueno, para esto tenemos que ir al ejemplo perfecto que es Cristo Jesús. Ustedes se recuerdan cuando Él fue bautizado? Dice que los cielos se abrieron y vamos a ver esto en la Biblia. Se encuentra en San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. La palabra de Dios reza de esta manera. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿cuándo y cómo somos nosotros ungidos con el poder del Espíritu Santo al igual que David? En el momento que nosotros entregamos la vida a nuestro Jesucristo por medio del bautismo. ¿Por qué digo así? Porque la palabra de Dios no nos dice así. ¿Y por qué se nos llama a nosotros cristianos? Porque seguimos el ejemplo de Cristo. Entonces, eso de que venimos y vamos a bautizar al niño de días o a bautizar al niño de meses, eso no es bíblico. Y quiero hacerlo claro, eso no es bíblico. Porque para que la persona se bautice primero hay que instruirla, hay que enseñarle los mandamientos de Dios, hay que enseñarle todo lo que Jesús dijo que le enseñáramos a ser discípulos y entonces ser bautizados. Y ahí está la promesa. Así como se abrieron los cielos para Jesús cuando el día de su bautizo, nosotros también recibimos la plenitud del Espíritu Santo a través de ese símbolo a través de la muerte espiritual que vamos al agua y resucitamos cuando somos levantados de esa tumba del agua y entonces viene el poder en plenitud de su Santo Espíritu. Pero qué importante es el Espíritu Santo ser ungido con el poder del Espíritu Santo para cada uno de nosotros? Para ti y para mí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que guía nuestra vida en esta tierra. Es el Espíritu Santo el que guía nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos. Y este ungimiento debemos de pedirlo a diario. Nos acostamos y damos gracias a nuestro Dios como por las batallas que hemos sido liberados por la gracia de nuestro Dios, pero por la mañana cuando nos levantamos pedir el ungimiento que hacíamos investido con ese poder de su Santo Espíritu para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿No crees que eso es lindo? ¿No crees que esto es maravilloso que como nuestro niño Jesucristo dijo que era necesario que él fuese al cielo porque de esa manera podía venir el otro Consolador? Él mismo nos dijo, no os dejaré huérfanos. Qué maravilloso el amor de nuestro Dios. Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, versículo 5, dice de esta manera, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre que está y delante de sus ángeles. Y ahora el 21, al que venciere nuevamente, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Te das cuenta lo que la Palabra de Dios está diciendo? ¿Te das cuenta la profundidad de ese amor que Dios tiene por ti? ¿Te das cuenta qué tan grande es su misericordia? Que dice que si nosotros salimos vencedores, Él nos promete grandes cosas. Primeramente aquí en esta tierra, le colmamos de bendiciones hasta que sobreabunden, pero también nos ofrece la vida eterna. Pero esto lo ofrece al que venciere. Y aquí hay detalles. En las guerras, yo pude sacar cuatro grupos. En toda guerra hay vencedores. En toda guerra hay derrotados. Hay prisioneros. Y también hay desertores. Y este último se está viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Que personas que a veces han nacido en el Evangelio o han entrado a la iglesia cuando son jóvenes y por el bullicio que este mundo ofrece, por los placeres pasajeros, temporales que este mundo ofrece, quitan la vista de su Salvador Jesucristo. Y ellos vienen a ser apóstoles. Y la apostasía es una señal de los últimos tiempos también. Por eso no hay que ser desertores. Hay que mantenernos agarrados de la mano de nuestro Dios. Derrotados. Sí, muchas veces somos derrotados. Claro que somos derrotados porque no somos seres perfectos. Vivimos en este mundo de pecado todavía. Y sí, muchas veces vamos a ser derrotados. Pero lo interesante es que si pasamos por una derrota, no te quedes derrotado. Levántate. Que nuestro Dios y el amor de Dios y su misericordia es tan grande que si tú vienes arrepentido, él te vuelve a aceptar. Prisioneros, cuántas personas, cuántas almas están siendo prisioneras de las garras del enemigo en este momento. Ah, pero hay un grupo aquí que dice que vencedores. Y a este grupo se le ofrece vida en abundante en esta tierra, con muchas bendiciones abundantes en esta tierra, pero sobre todo la vida eterna donde no habrá más dolor ni clamor ni nada de eso. Vamos a volver a la lectura en la que comenzamos, Salmo 20. Y voy a hacer una marca aquí porque vamos a cerrar con Apocalipsis. Salmo 20 donde estamos, pero vamos a desmenuzar un poco a estos párrafos. Versículo 6 de Salmo 20 dice, ahora conozco que Jehová salvará a su ungido. Esa es una gran promesa. Es una gran promesa porque si tienes a los pies de Jesucristo, no estás solo. El poder de un santo espíritu porque has sido hundido con ese poder, ese poder te salvará de toda situación. Y dice, lo oirá desde sus santos cielos. Otra cosa muy importante. Servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios que se interesa en el bienestar tuyo. Por eso es de que si está pasando por pruebas, dificultades, cae de rodillas. Si no hay tiempo para caer de rodillas, hora de pie. Si no hay tiempo para estar orando de pie, a veces hay que hacerlo cuando uno va manejando también. Dios entiende eso. Pero si puedes humillarte ante él de rodillas, ten la seguridad. Y así como dice la palabra de Dios aquí, lo oiga desde sus santos cielos. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo que está interesado en escuchar tus clamores y socorrerte, como dice aquí. Versículo siete. Esto, ¿a qué comparación? Estos, este grupo confía, dice, en carros y aquellos en caballos. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces el ser humano confía en su inteligencia. Inteligencia que ha sacado de sus estudios y que eso es bueno. Pero en lo espiritual debemos de ir a la fuente, a confiar, a tener fe en nuestro Dios. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ah, tendremos memoria. ¿Qué quiere decir esa parte ahí? Con que tendremos memoria. Bueno, ¿sabe qué? Lo que quiere decir es de que si ahorita estás sufriendo en esta batalla, recuerda que no es la primera batalla que has tenido y no es la primera batalla que Jehová te va a sacar victorioso de eso. Confía en él porque él ya te sacó en el pasado de otras batallas. Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Aquellos confían en su propia inteligencia, pero nosotros debemos de hacer memoria de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Versículo 8. Nuevamente, una comparación. Ellos flagean y caen, mas nosotros, el pueblo de Dios, aunque caigamos, dice que nos levantaremos y estaremos en pie. Y no solo en pie, sino que firmen nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. No estamos, y no importa que tan grandes sean las batallas, que tan grandes sean los conflictos, podemos saber que nuestro Dios, así como nos ha ayudado en el pasado, él nos va a sacar también adelante. Versículo, perdón, Apocalipsis 2, 10, dice de esta manera, no temas en nada lo que vas a padecer. Pon atención, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces sí, como cristianos, vamos a sufrir. La palabra de Dios lo está diciendo, pero Dios no está diciendo, el Cristo no está diciendo, no temas lo que vas a padecer. Y aquí dice, el diablo, ¿quién? El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que se hayas probado y tendréis tribulación por diez días. Ojo con esto, son detalles de la Biblia que tenemos que aprender a descifrar, aunque pasemos por dificultades, y las vamos a pasar como nos está diciendo Apocalipsis 2, 10, pero dice que por diez días. ¿Qué significa eso? Que nuestros problemas, nuestros conflictos son cortos. Y comparado con lo que nuestro Dios Jesucristo nos está ofreciendo, la vida eterna, a tener nuestro libro, a tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, ofrecemos en que nos sentemos junto a Él, allá en su trono celestial. No es nada comparado con esta, con este corto tiempo que vamos a sufrir en esta tierra. Y aquí está la clave, es la clave, hermano. Sé fiel hasta la muerte, hasta el fin, seamos fieles, y yo te daré la corona de la vida. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado ser el Espíritu Santo. Porque, queridos hermanos, no importa qué tan grande sea el conflicto, no importa qué tan grandes sean las dificultades que estás pasando en este momento, hay esperanza para ti. Y con eso te quiero dejar. Quiero dejarte eso en mente con algo positivo, que no importa qué tan difícil es lo que estés atravesando en este momento. Las promesas son mucho más grandes que tu dolor, que tu sufrimiento. Que el Señor te bendiga grandemente y que a veces no nos conocemos y tal vez no nos vamos a conocer en persona, pero en el reino de los cielos vamos a platicar de estos tiempos que hemos pasado juntos a estudiando la Palabra de Dios. Que el Señor te bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, gracias, oh Dios Todopoderoso, por tu Palabra. Gracias, Padre, porque no hay duda de que vamos a pasar por conflictos, por batallas, pero no hay duda también de que tú estás a nuestro lado. Lo has prometido, Señor amado, por favor, te quiero rogar de que todos aquellos que están viendo este video lo van a ver después, que los puedas ungir, invertir, que les puedas conceder el poder de lo alto para que ellos puedan también disfrutar de las bendiciones y disfrutar, Padre Santo, de todas las promesas que te tienes para cada uno de ellos. En el nombre maravilloso de Jesús esperamos. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.